Son uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo y de la moda. David Beckham habló en una estación de radio de su unión con la diseñadora Victoria. Se casaron en el año 99 y son padres de cuatro hijos. El ex futbolista también aprovechó además la entrevista para hablar del amor que siente por su familia. Maite, qué familia tan bonita y tan unida. Después de 18 años vuelven a darse el sí quiero y a diferencia de lo que fue su fastuosa boda, pues esta fue una ceremonia de renovación de votos a la que asistieron solamente seis personas. Él decía, somos una familia muy unida, somos unos padres estrictos y por supuesto que sus cuatro hijos son lo más importante en su vida. Él reafirma el amor que tiene porque siempre la gente quiere saber. Quiere saber cómo va esa relación que ya tiene 18 años y él reafirma cada vez que tiene la oportunidad su amor y su pasión por esa mujer. Sí, porque es que la gente piensa también que ellos están casados a lo mejor por conveniencia, por cuestiones de negocio, porque sí que han creado empresas millonarias que les ha ido estupendamente bien. Pero no, él dijo, estoy casado con Victoria porque la amo y porque somos felices con nuestros hijos y porque queremos darle todo el cariño que ellos están buscando y necesitando. Y además se ve la relación tan sana que tienen con los hijos, que se divierten, que no se toman en serio. O sea, son los padres pero no se toman en serio, se burlan de sí mismos. Realmente se ve que es una familia muy funcional. Ahora que se usa decir lo de la familia disfuncional, ellos son una familia muy funcional. El que me dicen de sus hijos, que también han salido muy artísticos y que se están encauzando por una carrera bastante interesante a pesar de su corta edad. Y eso ha sido gracias al apoyo de papá y mamá, por supuesto. Apoyo e influencia. Uno es fotógrafo, otro es modelo, otro le gusta cantar. La que falta es la pequeña Harper, a ver qué es lo que le va a gustar. Pero ahí, o diseñadora, modelo, porque ya desde niña se están robando los lentes y se están robando la atención, entonces alguien importante va a salir de esa niña pequeña. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.